¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja! Perro de nadie ladrando a la puerta del cielo Me dejó un ese ser con agravio La vida en los labios Y escarcha en el pelo Tenían razón Mis amantes con eso de que antes el malo era yo Con una excepción Que esta vez yo quería quererla, querer y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi yo siento en exceso Me tiro dos besos Uno por mejilla Y regresé A la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los bares de copas A las cenicientas de saldo y esquina Y por esas ventas del vino de ira Pagando las cuentas de gente sin alma Que pierde la calma contra cocaína Ahí volviéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco Dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcoba vacías Para no comprarla con mi sugería Ni ser el patoche que mal romería Con la compradía del santo reproche Hay tanto la quería Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla Diecinueve días Y quinienta noches El carburador dijo Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo De interrogación Me sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cupido de mí Ay, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me abandonó Como se abandonan los zapatos viejos De estos orquistas De mil amas de lejos Se sacó del espejo Su vivo retrato Y fui tan torero Por los callejones Del fuego y el vino Que ayer el portero Me echó del casino De torrerones Qué pena tan grande Ay, qué pena, qué pena Negaría el santo sacramento En el mismo momento Que ya me lo mandé Eso que yo Para no gobiar Con floreza María Para no asediarla Con mi antología De sábana fría Y alcoba vacía Para no comprarla Con tisutería Ni ser el patoche Que va en romería Con la compradía Del santo reproche Tanto la quería Ay, tanto la quería Que tardé en aprender a olvidar Diecinueve días Y quinientas noches Y regresé A la maldición del cajón Sin su ropa A la perdición De los bares de copas A las semiscientas De santo y esquina Y por esa venta De sábana fría De sábana fría Y alcoba vacía Para no comprarla De escuchar ¡Qué espectá처! ¡Qué espectá처! ¡Que suenen esos aplausos! ¡Qué querido!